Estamos en un nuevo video y en esta ocasión tenemos un parkour super increíble, enorme, fantástico y bastante difícil, ¿verdad Espartor? Lo veo difícil, eh, lo veo difícil Sí, yo también lo veo bastante difícil Mira, es que mira, mira, mira ¡Ey! Primer, ¿cómo que te vas a caer a la primera? ¿Acaso tú eres tonto? ¡Ah! ¡Eh! Bueno, sabéis tonto el difícil Ah, bueno, no soy el único tonto, eh Ok, escúchame, Espartor, vamos a hacer esto mucho, mucho mejor y mucho más competitivo El que llegue primero, Espartor, se va a llevar... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué reto podemos hacer que tú creas que se pueda? El, el, bueno, el que gane tiene que recibir un beso en la mejilla del perdedor O sea, ¿tú crees que vas a ganar y te voy a tener que dar ese beso? ¡Ja! Estás tan equivocado, estás tan equivocado Pero bueno, chicos... Me conocen Espartor en piernas lentas No sería al revés, porque supuestamente tienes que ganar Sí, pero 1% de probabilidad que gane, 99% fake O sea, entonces, ¿para qué haces un reto si sabes que vas a perder? Es con fe, es con fe, la fe es lo último que se pierde Ay, Dios mío, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse Recuerden que mi Twitter está abajito Bien, vamos, ahora sí, ese era el reto Vamos, vamos Ya empezamos, empezamos al mismo tiempo, pues Ven, ven Ya, voy, voy Corre, 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 corre Ay, pero... Ay, que se me caigo Checkpoint, checkpoint Uy, uy, eso aquí... Ay, ¿qué se me...? Ahora Eso está... Ay, espera Eso está... Oye, está bueno el parkour, ¿ah? O sea, recién vamos dos niveles Pero siento que está bastante bueno ¿Qué pasó? Sí, pero estás muy... O sea, vas muy rápido, ¿eh? Eh, estamos... Literalmente estás atrás mío, ¿sabes? Yo creo que seguimos avanzando bien Uy, tengo que saltar aquí para que me des checkpoint A ver Yo no ¿Cómo que tú no? Tienes... Claro, tienes que saltar Aquí te dice checkpoint Casi me caigo Uy, tenemos que coger uno Espartor, ¿cuál escogerías tú? Mira, yo por el gatito Ok, yo el elefantito ¡Ay, candillo! A ver, ven, ven, ven No puede ser Va, eh, ahora yo elijo primero Yo elijo primero Eh, yo por la vaquita ¡No! ¿Qué pasó? A ver, ya voy a ir Vamos, vamos, vamos Te toca a ti, te toca a ti Ok, ¿qué son esos? Es un mono y muerto Ok, viva el conejito El conejito ¡Ah! ¡No! Perdí por seguirte lo del conejito Y como no me dijiste que te habías morido Muerto allí No, es que bueno Muertos, los muertos no Eh, sí, ¿verdad, tonto? Mira, vamos a seguir Ay, oye, lo de los pickpots No sé si tengo que saltar Hasta que se ¡Ay! ¡Ay! Espartor, córrele ¡Córrele! No pise lo verde No pise lo verde ¿Cómo que lo verde? No ¡Uy! ¡Saltó, saló! Espera, espera, espera ¡Lista, pasa, pasa! Ya, ya llegué Ya llegué Casi, Espartor Casi Casi A ver, uy No sé si ya tuve el ven Ay, casi me resbalo allí Oye, esto Esto no se doblan, ¿no? No, no tengo la menor idea Pero, por si acaso Lo que sí no sé es que Si el checkpoint tengo que esperar A que se vaya la flechita o no Oye, esto está bonito Mira, es una palmera Sí, está bonito Me dieron ganas de ir De estar bajo una palmera Ok, Espartor Es una Es uno Escoge Derecho, izquierda Derecho, izquierda Derecho, izquierda Derecho, izquierda Siento que los dos servían Pero está bien ¿Qué pasó? ¿En serio? A ver A ver ¡No! ¡Te la creíste! ¡Te la creíste! Acá Es Espartor Está llegando ¿Se pisa el amarillo? No, no Obviamente que no Sabes, si ves un color Que apenas está Es porque no lo debes pisar Espartor ¿A ti qué te pasa? ¿Te caí tan chiquito? No sé Espartor ¿Qué? Ya sabes mi lema ¿Cuál es tu lema? Puedes decírmelo ¿Cuál es tu lema? Ay, casi no llego ¿Cuál es tu lema? No me acuerdo ¡Ah! Lo dejé ¿Por qué? ¿What? ¿Cuál es tu lema? ¡No! Pensé que era ¡Ojo! Por... ¡Ay, Dios mío! No ¡Espérate! Pero dime ¿Cuál es tu lema, hombre? No me acuerdo Entonces, ¿para qué dices Si sé tu lema Si tú tampoco te acuerdas A ver si A ver si tú te acordabas Ey, ¿dónde estás? ¿Acaso eres tonto O te haces? Aquí estoy Aquí estoy Yo estoy avanzando Ya llego Ya llego Tuve una complicación En... En el... En el nivel Donde tenía que elegir un color Ay, casi no llego ¿Y por qué estás tan atrás? Yo estoy muy adelante Uy, tú no serás Sonic Sonic mora ¿Te imaginas que soy Sonic Porque soy súper rápida en esto? Mira la rapidez Oye, ¿por qué han puesto Esta cosa morada en el suelo? Increíble No, hombre Mira tú ¿Dónde estás? Ay, ay, desaparece Ay, que desaparece Cuidado, eso desaparece ¿Qué? ¿Desaparece qué? Eso, eso ¿Desaparece qué? Ahí lo vas a ver ¿Cuál es eso? Eso, ¿qué vas a pasar por ahí? Desaparece Ay, sí, desaparece, ¿no? Sí, sí, sí Tienes que ya pasear súper rápido Pero como yo soy... Ey, me acabo de ganar un emblema, ¿eh? Como yo soy Sonic mora Yo no tengo problemas ¿Sabías? Lo sé, lo sé Hasta... Yo creo que me ganas por dos niveles, ¿eh? ¿Por dos niveles? Sí No sé Pero... ¡No! ¿Cómo fallé aquí? Uy No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ¿te has dado cuenta Que arriba justamente dice Todo lo que hemos avanzado Y llevamos el 6% De este... Es increíble todo este parkour, ¿eh? Hermosísimo parkour ¿Y qué pasó? Me caí No, hombre Esparto Yo ya estoy... Me, me, me... Me resbalé Yo ya estoy por China ¿Cómo que por China? Sí ¿No ves que yo soy Sonic mora Y yo avanzo mucho más rápido que tú? ¿Y tú te quedas atrás? Eso no es trampa No No es trampa No es trampa ¿Por qué no es trampa? No ¿Y qué es esto? Es un túnel Ay, ¿cuál? ¿En qué túnel estás? Ah, me... Uy Ey, me engañó, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque había unas cosas Que te mataban Y parecían del mismo color Pero tienes que saltarlos Yo no he visto nada del mismo color No te estará a ti fallando los ojos No, no, no Yo creo... Me dijeron que estaba de la vista ¿Qué pasó? Me caí, me dolió Me dolió ¿Cómo te caes de un árbol, eh? Ey, ey, ey ¿Cómo es que tú estás cerca? ¿Acaso tú también eres Sonic? Ah ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Me caí del árbol Increíble Este árbol está medio complicadito Pero no es tan complicado Para mora Ay, tengo que escoger un color El... El ro... ¡No! Ay Ay, ay, ay Me acabo de golpear toda la cabeza ¡No! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué mi personaje? ¡Ay! ¡Me caí! ¿Te caíste dónde? Aquí, a tu costado ¡No! Yo tengo que avanzar más rápido que tú Yo soy más rápido Pero... ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo llegaste a entrar antes de ir a ola? Porque te dije Yo... En secreto soy Sonic Y avanzo súper rápido No sabías Véngale en este mapa Que seas Sonic No sé No sé Pero me falta el color nada más Porque como yo soy de color rojito Y Sonic es color azul Nada más necesito un color ¡Ay! ¿Por qué esto desaparece? No voy a un cuento Cuidado ahí, Espartor Esos tubos desaparecen ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí te lo vas a encontrar ¿Cuál? ¿Cuál? A ver Ah, ya, ya, ya Me di cuenta ¿Cómo me caigo? ¿Qué es esto? ¡No! Acabo de tener una vista increíble De cómo fue tu caída, eh Y eso que estoy muy atrás Este nivel está muy feo, Espartor Este nivel está horrible No pasa nada Yo lo voy a pasar de igual manera Ahí lo pasé ¡Uy! ¡No! Espartor ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás ahí atrás? ¿Todo bien? Intentando saltar estas cosas Que no se pueden Ahí está ¡Ay! Este arco iris desaparece ¡Ay! ¡Ay! Tengo que pisarlo Lo morado ¡El arco iris! Sí, sí, sí El arco iris desaparece Tienes que avanzar rápido ¡Córrele, córrele! ¿Cómo es esto? ¿Qué piso? ¿El rojo o el...? No, solo tienes que avanzar Solo tienes que avanzar ¡Avánzale, avánzale, Espartor! Sí, sí, sí A ver ¡Ya avance, ya avance! ¡Ay, ya, ya! Esto está muy difícil De bajada también había ¡Qué nervios! Uy, ¿aquí dónde tengo que ir? Tengo que coger yo Oye, Espartor ¿Te has dado cuenta que llevamos...? ¡Ah! Llevamos todo el rato haciendo esto Y llevamos solo el 10% de este parkour ¿10%? ¡Sí! Increíble, ¿cuándo se acaba esto? Yo quiero ganarte ¿Qué me vas a ganar? Si todo el rato he estado yo Delante de ti Y no decías que Que no, que 1% Que tú esto Y yo te dije ¿Para qué haces un reto? ¿Para? Si no sabes ni correr ¿Qué? Mora, me acabo de devolver Por el sentido contrario ¡Ay, todavía tonto! No, Espartor Tú estás perdidísimo Yo aquí... ¡Mentira! Con fe, con fe Yo ya gané ¿Cómo que ganas? Yo ya gané Yo ya gané No vale No vale Ya estoy Ya estoy Mira Llegamos al 15% de este parkour ¿Ok? Y cuando... El primero que llega al 15% de este parkour Ganó todo ¿Entiendiste? Bueno, no Entiendo, pero... El 15 no El 13 ¿Ok? ¡Ah! Me caí Vale, vale Pero tú estás demasiado lejos ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ya te vi! ¿Sabes por qué? Tuve algunos percances por el camino ¿Sabes por qué estás lejos? ¿Por qué? Porque a ti Sonic no te ha dado la velocidad que a mí me ha dado Porque a mí no me da, no me quiere Sonic No, ¿Sabes por qué no te ha dado a ti la velocidad? Porque por llegar tarde seguramente Por tonto Ah, bueno Mentira Es un piso falso ¿Por qué no me dijiste? Porque no sé en qué nivel vas Y no te voy a estar diciendo nivel por nivel Porque no me acuerdo Ni yo misma Oye, Spartor Voy en el 12.5 Yo voy en el 12.3 Ahorita te alcanzo Espera No me parece que eso vaya a pasar Porque no me has alcanzado en toda la partida, Spartor He estado todo el rato yo primera Se lo vive hasta el final No importa las circunstancias ¡Spartor! ¡Llegué! ¡Sí! Mentira Era el 15% Te espero aquí Bueno, este está divertido Voy a pasar este Te vas a romper las reglas ¡Piu, piu, piu, piu! Ya está Ya pasa este Ven aquí Ven Que ya Pero no puede ser Que mueras Hombre Si ese es un nivel súper fácil ¡Pero es Spartor! Ya entendí Ya lo hago Lo juro Ya entendí Porque vas último Es que ya entendí Bueno, vamos a despedir Dos perrotes Que nada Tienes que cumplir el reto Dame un besito Ay Ya Espera, espera A ver ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué me ha chocado? ¿Qué esperas? ¿No ha chocado? A ver Apúrate Que tienes que cumplir el reto Ay Por fin Se escuchó un beso de Spartor Lo primero Esto es increíble Bueno Vamos a ver Aquí a Spartor Vamos a Te fuiste Oye Toto Vamos a ir pediendo Chicos No se olviden De dejar su like Y suscribirse Y digan en los comentarios Si ustedes Cuando juegan algo de carreras Son igual de rápidos Que yo Con Spartor A ver si Spartor Si le dan mucho like A este video A Spartor Hacemos la segunda parte De esto Y vemos si Ahora sí Me puedes Es así Te gano Vamos a ver Así que chicos No se olviden De dejar su like Y suscribirse Y este parkour Que daba muchos niveles más Así que espero Que le den mucho like Porque me encantaría Seguir jugando esto Adiós